Obviamente están en todo su derecho de presentar la denuncia que así consideran. Es una situación lamentable, pero a mí me gustaría comentar, primero hacer un reconocimiento a la policía que a pesar de ser la una con 40 minutos, estén pendientes de la seguridad. Venían en un convoy, la policía les había pedido que se detuvieran, no se detuvieron, los tuvieron que perseguir, si no había nada que guardar. Lo más correcto era que como todos los ciudadanos que vivimos en Yucatán, estamos acostumbrados a que hay estos puestos de control, se detuvieron, los alcanzaron, se identificaron los senadores, pero ya han habido ocasiones en las que muestran credenciales que están falsas. Les pidieron que les permitieran revisar su vehículo, se revisó el vehículo, no se encontró nada y en ese momento se les liberó. Coronado, también el señor Santiago Fril dice que está quizás ante una elección de Estado, dice que el gobierno tiene metido las manos en el proceso electoral y piden que saque las manos. Bueno, siempre lo he comentado y ustedes son testigos, yo entiendo muy bien el proceso electoral y entiendo que siempre hay que echarle la culpa al gobierno. Nosotros estamos siendo completamente apegados a la ley y solo hago lo que la ley me permite y por supuesto lo que estamos haciendo es vigilar que los ciudadanos se manifiesten el día de la elección y nosotros verificar y cuidar que este proceso sea limpio y transparente. Dicen que las campañas de Ricky ya ya rebasaron los topes de campaña. Bueno, seguramente ahí tendrán que ser las autoridades correspondientes las que determinen qué es lo que se ha gastado y cuándo se ha gastado, yo no tengo ni idea. ¿Cuál se ha llamado a los actores políticos que la cercanía del proceso seguramente podrían estar calentando esto? Bueno, realmente en el caso del gobierno, pues aguantar, no nos queda de otra, esperar, ¿no? esperar si hay denuncias, pues obviamente defendernos con las evidencias que tenemos y estar convocando a la sociedad a que participe, a que manifieste qué es lo que quiere que pase el 5 de julio y que lo más importante es la gran participación ciudadana que debiera demostrar Yucatán como siempre lo ha hecho como ejemplo a nivel nacional.